Y está Llanoli, está Brasil, también veo por ahí que se asuma ahora el jugador Lucas Corría, cuidado porque está Villar, cuidado porque está el Toto Núñez, va a venir el córner, todos abrazándose, agarrándose tan cariñosos los muchachos, va a venir el córner, lo va a impulsar el Toto Lima, centro que viene del Tito Lima, al segundo palo buscándolo al jugador Villar, Villar que va controlando, la va dejando atrás, la pelota le va quedando a Furtado, lo durmieron a Furtado, igualmente viene el centro, le queda Villar, Villar la va tocando nuevamente, el centro que viene al segundo palo, está Llanoli, gol, Correa, gol, de Correa, hermosa jugada del Cerro Largo, la recuperaron desde el fondo, apareció Furtado, la tocó para Villar que fue, siguió hasta lo que es el término de la cancha, mandó el centro al segundo palo y apareció Correa, solo, solo, para impulsarla con la cabeza a medio centímetro el arco, nada que hacer para Dawson, gana Cerro Largo, 1 a 0, Correa y gol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, oriental. Yo le voy a seguir dando cuerda hasta que usted se anime a soltar todo el veneno que está supurando. Señores, el centro que viene es de Furtado para el Toto Núñez, Núñez que va para Villar, gol, 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 de Cerro Largo, Villar, dos cabezazos en el área, terminan en gol. La ley se cumple, señores, apareció tras el centro de Furtado el Toto Núñez, se la dejó vivita y coleando, hay Villar, que nada más tuvo que empujarla, nada que hacer para Dawson, gana Cerro Largo, 2 a 0, Villar el gol. Totalmente se entendieron ambos jugadores de Cerro Largo que perfectamente aprovecharon todo el espacio que dejó Plaza Colonia, más de lo mismo lo que veníamos diciendo, los errores defensivos que tiene el equipo Pata Blanca que lo están condenando. Dawson solo, no pudo hacer nada, otro gol de Emiliano Villar que ya nos tiene acostumbrados a esto. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Señores, con la pelota Villar, el centro que viene para Núñez, justo le roban la pelota, igualmente queda para Rabino, Rabino la va jugando para Lima, Lima que va progresando en el campo con Rabino, cuidado porque puede estar el tercero, el centro que viene de Rabino para Núñez, está el gol, 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 del Cerro Largo del Toto Núñez, el goleador, tres partidos, tres goles para él, el número 11, apareció muy bien Rabino, mandó al centro del segundo palo, solo tuvo que meter un testazo enorme, el jugador número 11, el Sergio Toto Núñez, para decretar el tercero, gana Cerro Largo, Núñez el gol. Bueno, complicada la tiene Plaza Colonia, que Cerro Largo le está dando una paliza, lo está paseando, si se puede decir el término, porque la verdad, tiene dominio, tiene control, tiene tranquilidad en momentos, no en todos obviamente, pero Plaza Colonia está totalmente desconcertado, ahí ves que están los jugadores parados, no van más hacia el área, y en realidad, dejan todos los espacios libres, vos no podés dejar todo el espacio libre, sabiendo que un jugador tiene altura, va a poder llegar por lo aéreo, va a poder llegar por lo bajo, y así pasan estas cosas. Y Cerro Largo le está ganando 3 a 0 a Plaza Colonia de buena manera. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Bueno, parece a mí que estoy para recibirme en primeros auxilios, no sé, vos después lo podés ver. La verdad que voy a agradecer por los servicios de Joaquín, que primero me quedó mirando con una cara como diciendo, sos mongónica, y después me asistió. Usted saque sus conclusiones como quiera. Señores, el centro que viene de Matiné en Uñas, queda un entrevero en el área, le queda a Janol y el remate, ¡Gol! ¡Gol! El señor de Martín, Janol y apareció por el centro del área cuando todo Plaza Colonia durmió nuevamente. La pelota quedó flotando en el punto penal, Janol y tuvo que nomás rematar para convertir el cuarto de Cerro Largo. Gana Cerro Largo en su casa, Janol y el gol. Delantero con una altura, delantero con buena jugada, delantero que estuvo, perdón, defensa que estuvo en los Panamericanos, y no fue en vano, ¿no? Porque es un defensa que siempre está atento a todas las jugadas, que siempre va el área al ataque. Y Plaza Colonia que no sé cuántos goles le tienen que hacer para que entienda que tiene que defender, que no tiene que dejar espacios, que es por ahí por donde está entrando el equipo de Cerro Largo y se está comiendo cuatro goles. ¡Gol! ¡Gol!